Hola, soy Gustavo Carranza y me sumo al Mítin Mundial de Insurgencia Cultural organizado por FIEL y por Insurgencia Cultural Córdoba. Soy de Córdoba. Eternidad. ¿Qué quedará de mí cuando este querido cuerpo mío sea polvo otra vez? Si existo todavía cosa que dudo, seguramente lo extrañaría. ¿Qué quedará de estas palabras? ¿Algún pedazo de papel suelto? ¿Una colección de libros en diversas bibliotecas? ¿Una extraña combinación de magnetismo en alguna máquina obsoleta? Seguramente quedará mucho de mí para llegar a vos, que no sé quién sos. Perdurará mi ternura en mis hijas, en otros cuerpos que compartieron el mío por algún tiempo todavía. Se irá diluyendo mi presencia, como ya mi propia memoria va perdiendo vestigios de aquellos a quienes hoy amo. Se apagarán los ecos de mi canto lentamente, viajando por el aire. Se apagarán los ecos de mi canto lentamente, viajando por el aire. Algo de mi pensamiento plasmado en un diseño, tomará a su cuidado alguna vida frágil de hospital. Y habrá flores, sin duda, que llevarán su perfume por culpa de alguna de mis perezosas partículas. Una pizca de luz trasladará mi sonrisa hasta el contorno remoto de alguna estrada olvidada, de la que seré también parte por algunos millones de años todavía. Difícilmente sobrevivan mis rasgos al universo. ¿A quién le importa si hay sabores crocantes cada día? Si el amor es eterno mientras dura. Si el dolor también será un humo tenue como el puñado de pelos que cayó ayer de mi pecho. Si soy inmortal en cada instante en que mi corazón está desnudo, mirándote a los ojos. En este instante brindo con vos precisamente por eso. Me despido de la vida por hoy. Hasta mañana. ¡Vamos! ta